Y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Edición Rojo Fuego Harlock Bienvenidos, se preguntarán, ¿qué estoy haciendo en este combate? Bueno, lo que pasa es que empecé capítulo y como ayer, bueno, ayer en el capítulo pasado Regresé al centro Pokémon con el excavar del Digle, de nuestro Axel Pues estaba recorriendo de nuevo el túnel roca para dejarlo en el punto Donde usé excavar, pero bueno, regresando pues me encontré con este entrenador Y pues nada, a empezar el capítulo porque qué tal si pasa algo importante y no queda grabado Pues ya saben que esto no está editado, tal cual se juega, tal cual lo subo No tiene cortes para evitar que me digan que es reinicio, no, 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 todo esto es legal Así que pues bueno, entonces vamos a luchar contra Montañero Pistola de agua, golpe crítico, yo no tenía ningún tipo de problema Giro rápido, la verdad es que no me interesa, pero vamos a ver Eh, no, la verdad es que no me interesa Madre mía, le dije, eh, no No lo aprendas, Graveler, Graveler interesante Graveler, creo que puede tener autodestrucción, no lo tengan muy en cuenta Bueno, continuamos con el túnel Creo que ya estábamos más adelante y ese combate me lo había saltado Pero bueno, pues, ni modo Como me topé con él, pues empecé el capítulo desde ahí Yo lo iba a empezar pues de donde lo dejamos el capítulo pasado Que era más o menos aquí, creo, si no mal recuerdo Jaja, ¿crees que puedes ganarme? Vamos contra un montañero Tres Pokémon de seguramente, seguramente tres Geodudes Un Geodude, un Graveler y un Onix A lo mejor también puede ser, otro Geodude Va a ser la típica de los tres Geodudes Un Graveler Eh, no, no, vamos bien con este Yohe, yohe se fumiga estos Pokémon tipo roca y pues Todo perfecto, aparte no quiero sacar mucho a Zeek Porque el Zeek tiene tendencias suicidas desde hace No, había un objeto ahí, eh, me interesa muchísimo Voy por él A ver, voy a pelear, sí, pero Slowpo, mordisco Bien No retrocede, no importa Slowpo también otra vez, no pasa nada Mordisco Me gustaría un Pokémon tipo siniestro, la verdad Estoy pensando seriamente Oh, sí, que te golpea el Eevee, cuidado Estoy pensando seriamente que cuando Hay más adelante, nos van a regalar un Eevee Si no mal recuerdo Y dicho Eevee, lo podemos evolucionar pues en todas las formas de Eevee, ¿no? Si no tengo un Pokémon siniestro O un Eléctrico también, un Jolteon Jolteon, Volteon Mmm, un Espeon No le hago el feo a ningún Eevee Bueno, no, el... ¿Quién es Jolteon? ¿Jolteon es el Eléctrico? No, Volteon es el Eléctrico Bueno, el Eléctrico y el siniestro a lo mejor son interesantes para el equipo Porque no tenemos ningún Eléctrico y ningún siniestro Bueno, tenemos a un Eléctrico Pero es la... es la bola esta fea El Electrode O el Voltor, siempre los confunden Creo que es un Electrode el que tenemos Eh... Y pues la verdad no me convence, no me convence Creo que uno de esos dos Es el Pokémon más rápido de toda la primera generación El Voltor O el... Uno de esas Pokébolas, pero no sé seguro cuál Pero aunque sea rápido Pues no es como que sea especialmente interesante Entonces, pues, como que ñe A ver, Mew Mew, eh... Miau Siempre lo confundo ¿Mordisco? Esto la verdad que... A ver, si tiene otro... Odish Ahora vamos a cambiar un poquito para variar Odish tipo planta Vamos con Aron Tipo veneno Pero a ver... Aron tiene que sí o sí aprender algo tipo veneno rico, eh Uy, paralizado No, no, espérate ¿Por qué? ¿Por qué saqué a Aron? A ver, no, no, no Uy, casi sacó Axel contra un... Vamos con Zube No le hemos visto morder nada en estos últimos tiempos Así que hipercolmillo Y para el suelo Pidgey Continuamos con la Zube Es que la Zube con hipercolmillo Es un chiste Es un chiste A ver, ya está Deberíamos... Acá está la salida Perfecto A ver, voy a ir por acá Porque a lo mejor me dejo un objeto Y... Un hiperpoción O algo así Sería sabroso Aparte de una MT Tampoco le hago el feo para nada Pues no hay nada Lo que sí hay ahí 200 Pokémon salvajes, ¿sabes? Es impresionante La cantidad de Pokémon Que pueden salir en un pixel Gracias Uf, ruta 10 Por cierto Regla importante A ver, no es como que vaya a suceder Pero hay que mencionarlo Una regla es que Si me sale un Pokémon En una ruta que yo ya atrapé Pero ese Pokémon es Shiny ¿Qué es Shiny? Es un Pokémon variante Por así decirlo especial Supongamos que Tenemos a Joje Bueno, no va a salir un... Supongamos que sale un Monkey De otro color Y con estrellitas Eso es un Shiny Entonces lo podemos cambiar ¿Vale? O sea, no necesariamente cambiar Pero Supongamos que ya atrapé En una ruta Y sale un Pokémon Pues de ese... De esa magnitud Un Shiny Se puede atrapar Aunque ya haya atrapado Esa es una regla especial Ahora Vamos a ir con Seek Digo, no creo que suceda La verdad que sale un Shiny Es muy difícil Pero pues, oye Me queda más que nada Que aclarar, ¿no? Ah, vamos a salir un poquito Con la peñita Eh, ay no Este es peleador Madre mía Cubon Golpecárate Golpecárate Oh, hueso palo Madre mía Pero como quitan Hueso palo, eh Cuidado Eh, Johel Mordisco Voy a ficar retroceder Perfecto, perfecto Nice Ahora Eh, este montañero Quiere pelear Los que le den Pueblo lavanda, eh El pueblo maldito Escuchemos Esta rola Madre mía Pueblo lavanda Aquí se puede trapar Pokémon, eh Bueno, no es cierto Porque creo que Está lo del Ghost Lo del fantasma Este que no te deja Trampar Y otra vez Vamos a pelear Contra Gary, eh Bueno, contra Gary Contra azul El Team Rocket Hará lo que sea por el oro No hay trabajo sucio Ni actos vandálicos Que no sean capaces de hacer Tú que me dices Vi a la madre de Cubon Intentando huir del Team Rocket La pobre no lo consiguió No Se la quebraron Los Cubon Llevan cráneas, ¿verdad? La gente pagaría mucho Por uno de ellos Madre mía Es que Venimos entrando A polo lavanda Y Ya se escucha Ya se siente Los Ghost Aparecieron en la torre Pokémon Creo que son espíritus De Pokémon Debilitados Por los Rocket No me acuerdo Cómo conseguía El Ghost, eh No me acuerdo A este pueblo Se le conoce Como el lugar de reposo De los Pokémon Los homenajes Se celebran En la torre Pokémon Interesante Acá está la casa Del Fuji Si no mal recuerdo El señor Fuji Exactamente No está aquí Qué raro ¿A dónde habrá ido? Esta es la casa Del señor Fuji Es muy amable Cuida de los Pokémon Huérfanos Y abandonados A ver ¿Tú qué me dices? Es tan bonito Abrazar a los Pokémon Hombre Abraza Abraza A un Nidorino Y a ver si No te envenenas Vamos a ver Si hay Super Vale En esta Super Bolas En esta En esta mugre tienda No Ay, 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 ay A ver Quiero ¿Puedo comprar 73? Wow Ahora vamos a comprar Poquitas Si hemos estado Combatiendo demasiado Para tener tanta lana Super repelente Impresionante Si me interesa Aunque ya pasé lo más feo Pero oye Vamos a ver Qué nos comentan Los pueblerinos Estoy buscando Algunos objetos Que aumentan Las habilidades De los Pokémon En un solo combate Estoy buscando Ataque X Defensa X Velocidad X Y especial X ¿Sabes dónde encontrarlos? Qué asco ¿Conocer revivir? No me interesa No me interesa No me hables de revivir ahorita A veces coincidirías Con parejas de entrenadores Que te retarán Con dos Pokémon a la vez Cuando esto ocurra Para luchar Tú también Tú también No, acabé de leer Pero pues Tú también pelearé con dos ¿No? Aquí hay mucha ruta De... Uh, ese es el de los motes ¿No? GGO a la zona Inspector de motes El adivinador de nombres Estaré encantado de valorar El nombre de tu Pokémon ¿Qué nombre? A ver, vamos a ver ¿Qué nombre? A ver, vamos a ver el de Zeek El de Zeek A ver si nos dice Que tiene tendencias suicidas Mmm, Zeek A que sí No está mal No está mal Pero ¿No crees que podríamos Encontrar un nombre Aún mejor? No Muy bien Entonces vuelve cuando quieras Vale, este Este cambia los motes Básicamente Si, por ejemplo Tengo un Pokémon Que me equivoqué Pues lo quiero cambiar Mira, por ejemplo Axel A que sí No está mal No está mal Pero ¿Qué es que podríamos Aún mejor? No Este básicamente Nos cambia el nombre Por si nos equivocamos Por si ya nos quiere llamar así O no, yo que sé Odio a esos horribles Rocket La pobre madre de Q1 Intentó escapar del Team Rocket Pero no lo consiguió A ver, ¿Qué hacemos? Tenemos mucha ruta Puedo ir por ruta 12 Y atrapar Pero creo que aquí Solo me podrían salir Este Magikers Porque solo tengo esa caña La vieja Entonces no nos renta ¿Por qué? Porque ya tenemos un Magikers Vamos a ir a la ruta 8 ¿Por qué? Porque no podemos Entrar a la torre Es lamentable Pero cierto Bueno, creo que podemos Pelear contra Garry Bueno, contra Azul Perdón, Garry Madre mía Torre Pokémon Voy a investigar En qué nivel están Combate Azul Lavanda A ver Madre mía Me sale A ver Combate Pokémon Azul En Pueblo Lavanda A ver ¿Qué niveles Tienes Azul? A ver Me encontré Una guía Pero es guía Viejita A ver Voy a ponerle Bueno, no guía Rojo fuego Era del azul Pero es que no sé Si cambiaron los niveles En el remake A ver ¿Es este? Tienes Bueno, aquí me dice ¿Qué Pokémon puede haber? Sí, sí No me interesa Me interesa saber ¿Dónde? Acá está Azul A ver A ver Madre mía Perdonen Perdonen No lo encuentro Pero bueno A ver ¿Qué somos? Yo digo que entremos así Si no lo encuentro ¿Qué quieren que haga? A ver No creo que veamos más del nivel De hecho Yoge está súper leveleadísimo Cuidado Cuidado con Yoge Prohibido usar a Yoge Pero prohibidísimo Vamos a abrir con Sig Porque Sig es el que más confianza me da Pero Mucho cuidado Con Con Yoge Mira, aquí está Gary Digo Gary Azul Madre mía Vamos a pelear contra él Y a esperar Que no pase nada Según yo Tiene como al 25 26 sus Pokémon Cuidado Porque creo que los míos están a 23 A ver Combate contra el entrenador Azul De momento no nos ha dado problema 5 Pokémon Aquí cuidado ya Pilloto Claro Es que no recordé Que saca primero a Pilloto Yo tengo Madre mía Vas a ver tú Los problemas que me ocasiona esto A ver Pilloto siempre Su hijo era Aarón Y con el soberanismo Siempre lo envenenaba ¿Lo fallamos? ¿Me preocupa? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Verás tú el problemón En el que nos acabamos de meter Vamos con Sue Para que rápido Hipercolmillo Mátalo con un golpe No lo falles No lo falles Golpe No me la puedo creer Vamos a tener que hacer uso De una poción Poción A ver Me cura 20 veces No 20 veces es una basura Madre mía Todo por no No prestar atención 200 veces Pero es que claro No me quiero dar 200 veces A ver No lo matamos ni de chiste Axel no le va a hacer nada Yoja está leveleadísimo Samus es débil Contra Pilloto Madre mía No pues nada A llorar A llorar A llorar A llorar Nada de hiperpoción A ratata 44 pesos Me parece impresionante No lo falles Por favor Bien 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 A partir de aquí A pensar Con cabeza Yarados Ay Yarados 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 Volador 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 agua No Seguimos con Sue Me intimida Impresionante No le voy a quitar nada A ver Hiperpolmillo Efectivamente Golpe Ojito cuidado Este tipo Sig No viene en nada Vienen en esos combates Vamos con Samus A ver Golpe Madre mía Se cae Bueno se confunde Sofnífero No lo falles No Es más rápido que yo Bueno Tardo o temprano Tenemos que perder una vida Ahora hay que tener cuidado Porque podemos perder Perfectamente aquí La serie Vamos a sacar a Jorgen Golpe Mordisco Se confunde A ver Lo suyo sería Madre mía Que mal Que mal Perder una vida aquí A ver Poción A la sube Es que la sube Necesita Necesita hacer el Pokémon inicial Hiérete 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 Bien Bien Un poquito de suerte Pero se quita muy poco Mordisco Bien Otro mordisco Golpe Cuidado con golpe Cuidado con golpe Madre mía Golpe Es que no sé si golpe Madre mía No Y el Ibisur Ay 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 Era tipo veneno Para nuestras Amos Vamos con Axel A ver No Es tipo Es tipo Es tipo Ah Que hago Que estoy haciendo A ver Es tipo Es tipo roca Esta cosa No le voy a quitar nada Bueno a ver No Me va a matar Impresionante Es que soy tonto Soy tonto Eso es lo que soy Como saco un tipo roca Contra un Planta Vamos a enviar Azue Hipercolmillo Polvo Veneno A ver Aguántale Aguántale Bien 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 Grolite Bien Grolite Me gusta Bueno no sé de mucho Porque tengo 30 O lo matamos de una O GG GG Uy no me quita nada Pues claro Pensé que le podía tener algo Uy Cadabra Mucho cuidado Con cadabra Pero mucho A ver no creo que me mate No creo que me mate Voy a usar una poción En el mismo Yo hay dos Pokémon debilitados En el mismo Combat de anulación Pistola de agua Menos me tengo burbuja Ay pero no Soy tontísimo Tengo que usar Mordisco Contra este hijo De su madre Tengo que usar Otra poción Tengo que usar Otra poción No tendría que usar Otra poción Pero es que soy tonto Mordisco Ay A ver no pasa nada Placaje Oh my god Es que no sé que me pasa El día de hoy No estoy leyendo nada A ver ya ganamos ¿No? Dime que sí Madre Madre mía Esto pasa cuando No te preparas Los combates Oye aquí tenemos Envenenado No no Espérate Espérate Aro ¿No? No 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 tengo antídoto No tengo antídoto Y depende cuánta vida Tenga Llega al Ah ese sube Y tiene 32 Llega de sobra Llega de sobra A ver Dos vidas perdidas De la manera Más lamentable posible O sea Hemos estado jugando Un Un Hardlock bien Pero en un capítulo Se nos derribó todo Madre mía Samos y Axel A ver no he curado A la sube Yo lo sé Pero es que No quiero curarlo A los otros Ya se murieron Ya se murieron A ver Nos vamos a A nuestro Aquí no era No el débil Madre mía Es que soy Tontísimo Sacar un tipo Roca Vamos a cambiarle El nombre Y se va a llamar La caja de los muertos La vamos a inaugurar La famosísima Caja de los muertos Madre mía Se inaugura En el capítulo ¿Qué capítulo es? El 10 A ver ¿Se murió Samus? Tardo temprano Tenía que suceder esto Increíble Y se murió Axel Pero Axel se murió Por una tontería ¿Vale? Por una tontería Grande Pues nada Ocho Ocho vidas Ocho vidas Y cuidado A jugar con pies De plomo Ahora ¿Vamos a tener que Reconstruir el equipo? Sí A reconstruir el equipo Y hay que decir Que pasé A Gary Con un poquito De extra leveleo Porque Yo he de la nivel 27 A ver Con Gary No aplica Lo de los niveles Gary me da un poquito Igual Lo importante De los niveles Del gimnasio Es importante Dejar de usar a Yohe Pero urgentemente No sé a qué nivel A esos son los muertos Y disponemos De estos Pokémon ¿Vale? En este Tengo un PG ¿Desde cuándo Tengo un PG? ¿Desde cuándo Tengo un PG? Pues yo lo pongo No me acordaba De su existencia A ver Este Murió Axel Pero reencarnó En un Borre El suscriptor Axel Había pedido El nombre de Borre Y pues eso Y ahora ¿Quién sería el otro Interesante? A ver Magikart No lo sé No lo sé No tengo ni idea A ver Vamos a jugar Con Hypno ¿Por qué? Porque Sam Era tipo psíquico Digo tipo psíquico Tenía ataques De tipo psíquico Que eran buenos Contra el veneno ¿Dije Hypno? Vamos con Drowsy Perdón Y vamos a subirlos De nivel Obviamente hay que Levelearlos un poquito Madre mía Este capítulo Lamentable El día de Bueno Para aquellos que Querían que perdiera una vida Para que se pusiera Interesante el bloque Pues ahí está Ahí está la vida perdida Tienes que evolucionar tú Borre tiene que evolucionar Directamente Creo que evoluciona el 21 Me cayó la boca Evoluciona aquí Un Pichotto Bien Remolino Imperfecto Placaje mismo Sí Placaje mismo 21 22 Y le vamos a dejar La 23 Y vamos con el Iron Iron Creo que evoluciona Como por piedra Pero no estoy No recuerdo exactamente Golpe cabeza A ver Puede ser interesante Golpe cabeza Pues mejor que Es que hipnosis A ver Yo creo que voy a usar Pega más que destructor Sí A nivel 23 Lo dejamos Y tenemos nuevo equipo ¿Vale? No es el mejor equipo Que Gas venenoso Interesantísimo Para reponer un poquito Los de la sangre Voy a quitar anulación Porque prefiero Gas venenoso En vez que anulación Y listo Este sería el equipo Ya sacó el capítulo Impresionante Me duró Me duró poquísimo Pero bueno A ver Vamos a Bueno Sam era muy buena Para atrapar Pokémon Pero ahora claro ¿Con quién atrapamos Pokémon? Que A ver Yo creo que voy a ir con Iron ¿Por qué? Porque tiene Tiene hipnosis ¿No? Y si tiene hipnosis Vamos a atrapar En esta ruta Y necesitamos atrapar Necesamos un buen Pokémon Por favor Que me salga un Growlite Hipnosis Efectivamente Un Growlite Te lo pido Por favor Te lo imploro Señor Ya no voy a ¿Quién tenía corte? No me la puedo creer Creo que Sam tenía corte No tenía destello A ver Madre mía Verás tú A ver Este Este Bueno Es venenoso A ver Bien Bien Ahora Golpe cabeza Doble bofetón Golpe cabeza Retrocede Perfecto Golpe cabeza Perfecto Cleferi Debí cambiar a Yohe Pero es que Yohe Yohe ya no Nos enamoró Usó encanto ¿No? O algo así Enamoramiento Es que estoy tonto Y estoy apretando El de acelerar Y pues eso Bien A ver Creo que no fallamos Ninguno por enamoramiento Así que está bien Está bien Déjame ver Si tengo corte Porque es que Ah Suelo tiene Perfecto Primer Pokémon De ruta Aquí sale un Grolight Por favor Grolight Tienes que ser Importantísimo Que salgas tú El siguiente Gimnasio Es de tipo De tipo Plantan Y hacemos algo Fuego No Ah bueno No pasa nada Ya lo tenemos Ya lo tenemos No lo tenemos Posibilidades hay Creo que también sale Espirro aquí Pero Espirro No lo quiero De hecho creo que Ya tenemos un Espirro Ya lo tenemos Alta posibilidad De que nos salga Alta posibilidad No como que no puedo huir No y me envenena Y me envenena Y me envenena A ver No pasa nada Voy a cambiar de Pokémon Tiene mucha vida Tiene 36 Es que no tengo Ninguno que me dé confianza Para atrapar Pokémon No tengo Ni uno solo Y no tengo Ningún antídoto Y este tiene Hipnosis para dormir A ver Vamos con Sube definitivamente No Voy a ir con Zeke ¿Por qué suena? Porque los mata Sube los mata Vamos Un Growly Por favor Bien 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 A ver Bien Bien Algo Dentro de lo malo Del capítulo Le doy algo bueno Y tiene intimidación Perfecto Ahora ¿Cómo hacemos Para no matar A este hijo De su madre? Venga Excavar Voy a ir De tirarle Solo una super bola Así Porque no quiero No quiero llevar Una sorpresa Y matar esta cosa Bien 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 Me habían pedido Un mote Para un perro Es un buen perro Pero Pero aún así Se lo va a llevar Selly Se va a llamar Este perro Conta la T No la veo Que esa Selly Con doble T Me lo dijeron Este perro Nos puede salvar Del siguiente gimnasio ¿Vale? Espero les haya gustado El capítulo Y a pesar de los errores Es que soy tonto Pero bueno Ocho vidas No pasa nada Vamos bien Era hora Era hora Tardo de temprano Tenía que pasar Y pues nada Espero que les haya gustado No olviden compartirlo Con su amigo Con sus primos Con sus tíos Con sus tías Con sus abuelos Con su perro Con su gato Y nos vemos En el siguiente episodio De Pokémon Edición Robofuego Harlock Hasta la próxima